cómics en donde flaqueamos los seres humanos es que queremos el efecto de la recompensa luego luego la inmediata del inmediato y somos la única especie que sabemos que nos vamos a morir una un fraseo una comunicación de 5 a 15 minutos hablándonos ante el espejo los niveles de serotonina y de dopamina empiezan a aumentar entonces si uno viene estresado cambia que el nivel de que de atención selectiva si uno está molesto cambia el nivel pero estás feliz también cambia la interpretación prepárate para explorar los misterios y maravillas del cerebro humano en nuestro programa de hoy en algún punto crucial de la evolución el cerebro humano se transformó dotándonos de habilidades extraordinarias que nos distinguen como especie gracias a este órgano increíble los seres humanos podemos hablar innovar utilizar herramientas con destreza adaptarnos a nuevos entornos e incluso ser los únicos en practicar el erotismo pero quién realmente está a cargo somos nosotros los que controlamos al cerebro o es él el que nos controla a nosotros hoy descubriremos la respuesta mientras exploraremos cómo enseñarle a nuestro cerebro quién manda quién mejor para guiarnos en este viaje que el doctor eduardo calixto médico cirujano y doctor en neurociencias por la unam con un posgrado en fisiología cerebral en la universidad de pittsburgh estados unidos el cerebro humano es único en su capacidad para comprender su propia finitud tener un sentido del humor generar tecnología planificar el futuro transmitir experiencias a través del lenguaje y el acervo cultural así como sentir e interpretar emociones qué fascinante es tener un órgano tan increíble y poder aprender de él acompáñanos mientras le damos la bienvenida al doctor eduardo calixto en caminos con luz maría setina qué bueno que nos estés acompañando nuevamente en caminos con luz porque fíjense que nos vamos a adentrar en uno de los temas que desde mi punto de vista son más apasionantes y misteriosos el cerebro humano este órgano que reside aquí adentro nuestro cráneo es un universo en sí mismo lleno de secretos de maravillas que la ciencia sigue explorando con asombro y con admiración todos los días y tenemos el inmenso placer de contar con la presencia del doctor eduardo calixto médico cirujano doctor en neurociencias que nos va a guiar en este viaje fascinante por los recovecos de nuestra mente y bueno pues con su vasto conocimiento nos va a ayudar a desenmarañar un poco no sobre somos nosotros quienes dirigimos a nuestro cerebro o es nuestro cerebro quien lleva el curso de nuestras vidas esta disyuntiva fíjense que no nada más es un debate académico sino que tiene implicaciones mucho más profundas en cómo vivimos cómo tomamos decisiones cómo alcanzamos un estado de bienestar integral a lo largo de esta plática vamos a explorar no nada más los misterios de nuestro cerebro sino también cómo este conocimiento puede transformar nuestra vida diaria cómo podemos al entender mejor nuestra mente tomar decisiones más saludables mejorar nuestra salud mental y emocional bueno y en última instancia vivir una vida mucho más plena y satisfactoria estas son algunas de las preguntas que vamos a abordar así que bueno ya sin más preámbulo vamos a darle la bienvenida al doctor eduardo calixto gracias gracias estamos de verdad súper emocionados de tenerte a ti te hemos pedido te hemos buscado te hemos perseguido pero finalmente ya se dio este día un gusto y un honor estar aquí es muchas gracias gracias sabes lo que te admiro gracias gracias pues como lo dije en la en la introducción querido doctor eduardo fíjate que a mí me maravilla el cerebro me asusta lo poco que conocemos acerca de nuestro propio cerebro y las maravillas que podemos lograr si estamos más conscientes de él imagínate tenemos un cerebro que tiene ochenta y seis mil millones de neuronas nacemos con cien mil millones aproximadamente pero hasta los 35 38 años tenemos ochenta y seis mil millones tú vas a decir y después van disminuyendo todos los días después de los 38 años no quiero asustar pero es real se va lo bueno es que me faltó un buen exacto entonces no y nos falta entonces decimos se pierden entre cinco mil a quince mil neuronas a ver pero la biológica no se equivoca porque estamos cableados así porque vamos perdiendo neuronas o somos nosotros las que los vamos matando no pues desde el punto de vista genético se se van yendo cinco mil a quince mil pero también depende de lo que estamos haciendo cotidianamente no es lo mismo estar estresado que no estarlo comer adecuadamente descansar adecuadamente reconocer cuando estamos en un control de las circunstancias eso disminuye mucho la sensación de algunos neuroquímicos que nos van a cobrar esa factura yo lo digo no es malo enojarse no es malo estresarse pero tenemos que tener una ventana si estos tiempos se van entonces si tenemos que ir cambiando el número de neuronas necesariamente por ejemplo un estrés por arriba de 90 minutos promedio nos va a cobrar casi 15 mil neuronas por hora un estrés de una hora y media entonces para que usted diga pero pero entonces 40 minutos estresado te dice bueno ya hice esto salgo de aquello me voy rápido por esto le habla a alguien eso no es malo está buenísimo pero que cuando ya sucedió qué bueno que ya estamos más tranquilos ahora y respirar profundo cuando se te hace tarde y dices ya llegué cuando estás ya arriba del avión dices ya uff ya lo que vi y luego cuando se empieza a mover otra vez no bueno y entonces empieza uno entonces vamos viendo que si es necesario tener una ventana de tiempo no podemos llorar por arriba de 12 minutos cuando yo doy científicamente comprobado que no podemos llorar más que 12 minutos tú me dices no eduardo yo he llorado toda la noche no seguidita o sea por ahí no va el asunto porque en términos generales la emoción que más gasta glucosa y oxígeno es el llanto por eso cuando lloramos y entonces se está llorando de verdad porque está incrementando la frecuencia respiratoria y está llegando más en el cerebro al cerebro le llega un litro de sangre por minuto cuando lloramos 1.25 o sea está llegando 25% más nos estamos oxigenando el cerebro cuando lloramos entonces está maravilloso llorar y por eso nos cansamos rápido claro por eso el emoción que más rápido se tiene que autolimitar por eso después de la primera lloradera que hacemos una buena porque siempre te recomiendan una buena lloradera y espérate porque ya después te vas calmando y ya las siguientes se van que desminuyendo ya se van cambiando y lo sabemos nuestros hijos cuando lloran y se quedan dormidos y dicen no se quedó dormido claro y tú le llamas ni seno y todo sin excepción cuando después de llorar y te dicen vamos a comernos algo si vamos y te da hambre es natural son los cambios a nivel cerebral de una emoción por eso yo no digo a ver es bueno llorar si es bueno alojarse si pero bueno limítenlo 35 minutos de no si ya usted 50 minutos aventando cosas claro que no a ver eso ya no está bien te van a cobrar factura y ante todo esto es reconocer que las emociones existen pero ahí es cuando decimos hay que enseñarle al cerebro que tranquilo ya está ya llevas más de dos horas en ese estrés el cortisol te va a cobrar la factura se te van a empezar a olvidar las cosas así que por favor a mí me maravilla el cerebro y la función que tienen nuestras vidas y lo poco que le damos importancia y lo poco consciente es que estamos también de que quien está tomando las decisiones en nuestra vida diaria es nuestro cerebro que tanto va en automático eduardo que tanto nuestro cerebro el otro día estaba escuchando un podcast y decía quien quien estaba platicando que de repente ves como cuando estás viendo algo que te interesa y que sale un anuncio de la nada y bueno tú puedes o clavarte en ese anuncio o puedes omitirlo y ya le picas omisión y entonces se va que un poco nuestros pensamientos son como estas apariciones de anuncios nosotros decidimos si nos enganchamos o no de cada pensamiento es automático entonces no debemos de hacerle caso a cada uno de los pensamientos que brotan en nuestra mente 74 por ciento de nuestra realidad va acompañada con cosas tan subjetivas que te dices por qué hice esto entonces en términos generales solamente alrededor de un 20 25 por ciento estamos que dirigiendo muchos de estas circunstancias entonces si uno viene estresado cambia que el nivel de que de atención selectiva si uno está molesto cambia el nivel pero si estás feliz también cambia la interpretación tenemos una estructura maravillosa en el cerebro que se llama giro del cíngulo giro del cíngulo y luego dicen ah ya llegó el doctor sí miren esa estructura es con la que tú tú sonríes a alguien y dices me cambia el día hay personas que son tan maravillosas hay animalitos tan hermosos que además con que estén contigo te cambia la manera de ver las cosas pero que te cambió te cambió a nivel químico te cambia el primer factor es la red neuronal y después es la estructura química en la liberación de neurotransmisores y aquí viene lo interesante si aparece un estrés es el cortisol el que está perdurando y te dice a ver niveles de glucosa arriba y pon atención selectiva en esto pero no es totalmente en esa dirección pues lo vas a tomar porque porque es un estrés selectivo cuando es general nos es cuando empezamos a sufrir decimos no vale la pena vivir hoy entonces nos ponemos cortisol elevado la serotonina está en relación también a nuestro estado de ánimo más luz nos libera serotonina y dice venga hacemos las cosas sin luz nos sentimos un poco más tristes es naturaleza humana del estado neuroquímico que genera la luz pero lo que sí me queda muy claro es cuando te sucede algo maravilloso que se llama dopamina en neurotransmisor y sientes felicidad y entonces es cuando entonces una mascota un animalito te hace camelia o cuando una persona te habla y te dice cómo estás oye qué emoción volver te liberó dopamina cuando la pareja te da un beso todas estas circunstancias es un estado neuroquímico que aparece en aproximadamente en 300 milisegundos y en los siguientes ocho segundos es bien limpia ok entonces podemos manipular nuestro cerebro podemos manipular como porque hay días por ejemplo que te despiertas digamos que no te voy a dar la razón de que esté nublado porque ya sería un factor externo que nos va a modificar nuestro estado de ánimo pero ese día quizá tuviste un sueño que ya ni siquiera te acuerdas que fue y te puso en un estado que amaneces bajoneado de energía vamos a dejarlo así las veces que yo me clavo en los pensamientos que me está arrojando mi mente quizá no son los más felices la única manera en la que yo he podido cambiar mis comportamientos no es dándole más alimento a mi mente sino cambiando mi estado físico corporal de esa manera podemos modificar nuestra energía nuestra dopamina también hacerlo consciente te voy a poner un experimento que se hizo en humanos y que fue totalmente contundente y que las personas que se dedican a la terapia etcétera han ayudado mucho a muchos pacientes y uno de los puntos esenciales es háblate a ti mismo si tú te hablas con tu nombre eduardo hoy acabas en el frente al espejo te estás hablando a ti te estás hablando tuviste un día muy pesado hoy no no debe haber existido pero sabes que te equivocaste pero estás aprendiendo eduardo mañana puede ser un mejor día dirigiendo una un fraseo una comunicación de 5 a 15 minutos hablándonos ante el espejo los niveles de serotonina y de dopamina empiezan a aumentar ay qué bonito cuando una persona le dices a eso oye pero es que yo tengo una depresión espantosa empecemos por hablándonos amable como si fueras una persona ajena pero me encantó que lo dijiste hay que hacerlo en el espejo y en voz alta porque qué crees seguramente te ha sucedido como a muchos de nosotros que nuestros pensamientos son muy exigentes con nosotros mismos o sea tenemos un nivel de auto de exigencia gigante perfeccionista perfeccionista luego el síndrome del impostor está todo lo que da que no nos permite avanzar entonces nuestro estado de ánimo lo podemos modificar y eso es una ventaja y eso es una herramienta maravillosa si la tenemos consciente estos estudios se han llevado al punto en donde dices bueno entonces si se puede cambiar sí ya antes nos hubieran dicho bueno por eso ya se saben diferentes a través de la meditación a través de religiones y claro pero hoy tenemos ya la comprobación hoy la ciencia dice hay que hablarnos un poco más y ser amables con nosotros cuál es nuestra naturaleza desde tu punto de vista somos una evolución de mamíferos con más neuronas más conectadas con un posicionamiento como bien lo dices de buscar siempre el placer pero a través de que de modificar algunas condiciones nos encanta ser perfeccionistas y al mismo tiempo la subjetividad que nos atrapa yo diría abiertamente entre más nos vamos conociendo pretendemos ir en contra de las de muchas de las cosas que por momentos deberían guiarnos y las negamos es muy interesante si yo te digo no hagas eso tú lo haces si yo te digo estás estoy de acuerdo contigo te da gusto entonces tenemos una cantidad de sesgos como humanos y al mismo tiempo somos perfectamente imperfectos yo diría que esa es nuestra naturaleza si nosotros realmente conocemos cuáles son las cosas y nuestro destino creo que sería demasiado triste la vida no te toca hacer esto ya que será que la gran mayoría de las ocasiones yo digo disfruta lo que te toca y ese es el punto yo creo que la gran mayoría de nosotros si entendiéramos que venimos a este mundo a ser felices y no a tratar de que todos estén de acuerdo con uno no sería un poco mejor regresando a la introducción y hablando sobre cómo nosotros podemos crear la vida que deseamos somos capaces de lograrlo porque tenemos una conciencia que nos permite observarnos a nosotros mismos a diferencia de de los animales no tener conciencia de uno de sus actitudes de que hice ayer como quiero ser mañana siento que en donde flaqueamos los seres humanos es que queremos el efecto de la recompensa luego luego la inmediata de la inmediato y somos la única especie que sabemos que nos vamos a morir y somos la única especie que comemos sin hambre y se llama así no es cierto eduardo yo no hago eso y te voy a decir no espérame vamos al cine primero vamos a comer luego te invito al cine y entonces compramos las palomitas y después no estaban las palomitas es un reforzamiento ese tipo de circunstancias somos la única especie capaz de equivocarse con el mismo error más de dos veces doctor usted me está diciendo que tengo 86 mil millones de neuronas que tengo 48 pensamientos por minuto que puedo tomar dos mil 160 decisiones al día que ningún otro mamífero lo hace porque usted dice que cometo el mismo error dos veces dentro de nuestra gran inteligencia así lo hacemos porque pensamos que es diferente entonces nuestra misma capacidad neuronal y todo el razonamiento que ponemos por momentos nos hace equivocarnos es cuando digo somos hermosamente imperfectos ese tipo de circunstancias en donde dice no yo no me equivoco valórenlo ahora aprendemos si a expensas de mucho valor que esa es otra cosa culpa y vergüenza nos va nos va a seguir cambiando modificando muchos de los aspectos y al final de la de las circunstancias es si tenemos que aprender pero si nosotros hacemos este enfoque es maravilloso déjame ponerte un punto esencial somos una especie que entre los 7 y 14 años conectamos las redes neuronales que en el futuro o sea de adultos vamos a utilizar en este momento estamos haciendo este por tan hermoso porque las neuronas que me hacen interpretarte que me hacen decir las cosas que me hacen proyectar me hacen detectar todo esto se conectaron entre los 7 y 14 años si entre los 7 y 14 años me violentaron me agredieron me mintieron hay redes y grupos neuronales que no se conocen entonces cuando tú preguntas oye porque fulano es agresivo porque me engano no se queda porque fulanito tiene esa sensación de no pertenecer algo y como tú lo dijiste el síndrome del impostor 7 a 14 años que pasó entre los 7 y 14 años así así de clavado es entre los 7 y 14 que es una etapa crítica y mira a ti a mí nos encantan los animalitos los gatos son un cerebro de mamífero maravilloso que nacen ciegos siempre más o menos los dejas al día 5 o 6 el gatito ya ve pero si escucha el experimento es espantoso le suturas los párpados al gato y se lo quitas al día 7 el gato es ciego para toda la vida periodo crítico no tuvo estímulo con el cual el gatito conecta y su cerebro va a ver los seres humanos entre los 7 y 14 años conectamos los seres cerebrales de interpretación de memoria de aprendizaje de conducta de proyección de vida por eso cuando alguien pregunta oye por qué soy así la pregunta la respuesta sería qué pasó entre los 7 y 14 años qué te dijeron y qué pasa si la pregunta es ahora quiero ser de esta otra manera se puede ella hay que trabajar por eso entonces implica toda esta disciplina del querer ser mejor y del aprender hábitos distintos eso es maravilloso me interesa que nos enfoquemos en en el cambio ok me interesa que nos expliques qué sucede cuando a lo mejor una etapa de melancolía se empieza a convertir en una etapa de depresión y como antes de cualquier medicamento podamos nosotros a través de nuestra disciplina conciencia y ocupando este cerebro a nuestro favor podemos empezar a hacer una reversión dentro de nuestra de nuestra fisiología pues si tuvieras hecho esta pregunta hace 15 años te hubieran dicho que ciencia ficción la manera como se trataría de cambiar hoy te puedo decir para para este 2024 para estos años posteriores decir abiertamente cuando las redes neuronales empiezan a cambiar específicamente cuando empezamos a modificar la manera como hemos aprendido la terapia funciona la meditación funciona la estimulación magnética transcranial funciona si el tener cuidado con nuestra microbiota intestinal para los neurotransmisores o sustratos que van a llegar al cerebro funciona entonces dirían a ver quiere decir lo que puedo puedo cambiar o sea chango viejo no hace maroma nueva no espérame esa es una manera muy finalista de creer que no hay cambio si se puede desde el punto de vista objetivo la corteza pero tal esta parte del cerebro que es la nuestra parte más inteligente manda proyecciones neuronales a la migra la cerebral en cuestión de 28 días con el hecho de estar llevando una terapia que está por acá está por acá está por acá entonces si tú me dices doctor cuánto es que te gusta 10 centímetros 8 centímetros o sea uno cree que es un mundo la no eso tarda aproximadamente 28 días esto significa que si hacemos cambios esa es la neuroplasticidad la neuroplasticidad que significa cómo se van organizando redes neuronales de nuevo y progresan y emanan anatómicamente de un sitio a otro antes esto hubiera dicho no cómo lo han hecho hoy se tienen estudios que se llaman resonancia magnética si tractografías que se ve cómo se modifican redes neuronales grupos neuronales y cómo entonces esto es lo que explican los nuevos hábitos yo quiero hacer algo estoy aprendiendo a tocar una guitarra estoy aplicando otro idioma y sé de otro tipo de circunstancias si si se puede la neuroplasticidad en este caso con aspectos positivos cambia quiere decir entonces que yo puedo cambiar la manera de pensar si doctor tengo 50 60 70 años lo puedo hacer claro ahora puede ser que nos tardemos un poco más pero podemos hacerlo somos una especie con con futuro con esperanza cuando alguien dice doctor no es que ya no voy a cambiar yo porque no quiere porque no está motivado a partir del momento en que usted decida quiero hacer esto diferente porque ya me cansé del conflicto del llanto de la moneste como tú empezaste la pregunta diciendo y entonces qué pasa si yo estoy haciendo esto y luego llega un punto final de estarme ya totalmente así devastado y no tengo ganas que hacer es toda una proyección de entre lo biológico lo psicológico y lo social lo biológico que neurotransmisor extraño a qué hora te levantas que comes cómo andas de tu intestino de tu dieta de tu ejercicio verdad cuántas horas dedicas para descansar después de eso qué lees con quién hablas quién te habla la voz humana es lo que más activa el cerebro es algo maravilloso con qué es lo que más activa si si tú escuchas una música dices a me estoy comunicando con el cerebro es el derecho pero si tú le hablas al cerebro es izquierdo y derecho si tú le dices qué hermosa te ves estoy activando los dos hemisferios cerebrales y cuando dices el nombre luz hola cómo estás tu cerebro activa más neuronas no es lo mismo que digan todo bien no no cuando dicen tu nombre cuando te hablan a ti esa comunicación activan redes neuronales de motivación de actitud de interpretación de proyección la manera como hablamos se llama prosodia no es lo mismo que te diga qué bueno que estás aquí el luz qué bueno que estás aquí el luz la prosodia modifica esta integración cambia la neuroquímica y es un hecho que te modifica la manera de hacer las cosas te acabo de decir exactamente lo mismo cómo lo psicológico influye yo tenía una madre que me decía no me hables golpeado yo de ocho años yo decía qué es eso y luego yo preguntaba desde adulto dije ah ya sé a qué le dice pero obvio no cuando es lo que quería es cámbiame tu prosodia es lo que decía hoy te puedo decir abiertamente cuando uno es amable y por más difícil que esté el problema la prosodia la guardas no bueno es un maravilloso poder que al cerebro le encanta y más cuando usando este término que acabo de aprender o sea tu propia voz estás activando la prosodia al hablarte a ti en voz alta y al espejo o sea es completamente poderoso totalmente entonces sales de ese baño de esa de esa recámara o de ese sitio sino sí soy ciego más no me equivoqué pero tengo la oportunidad de volverlos sí fíjate que no hay nada más triste creo que sentirte devastado que no importa la infancia quizá que hayas tenido esos siete a catorce años que te hicieron sentir como ese elefantito cuando le amarraron el pie me encanta ese ejemplo que ese elefantito intentó con todas sus fuerzas salirse de ese encierro y dejó de intentarlo ya que pesaba no sé cuántas libras y cuando bueno ya sabes este sí 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 entonces nos pasa a veces como seres humanos que en algún momento aprendimos que no éramos capaces o que no éramos suficientes o que igual se nos dijo se nos violentó pero eso es reversible eso tú puedes cambiar tu realidad y modificarla hacia el camino que tú lo desees totalmente hoy 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 podemos decirlo claramente el campo de las neurociencias te dice si se puede modificar la psicología nos han hecho entender cómo el cambio plástico cerebral existe el cambio neuroquímico se logra o sea esto no es una inteligencia esto no es así de ay yo creo que no hay toda una serie de estudios cómo cambia la actividad eléctrica del cerebro cuando te hablas cómo cambia la actividad eléctrica del cerebro cuando escuchamos una canción si tú me dices calixto a mí también me encantan los beatles o bueno vente vamos a escucharlo y entonces estamos escuchando la canción la actividad eléctrica del cerebro del electroencefalograma se ve casi igual en los dos hoy hasta podemos decir que esa es una manera de medir la amistad si realmente es tu amigo a ver por la canción que dicen que les gusta a los dos se toma la misma actividad y la potencia electroencefalograma y te dice si es tu amigo este porque le encanta y vibra con la misma situación y te saca una muestra de sangre y vemos el nivel de los receptores de topamina en las plaquetas se incrementa cuando los dos estamos en el concierto gritando cuando compartes la música y dices esto es lo maravilloso del humano o podemos medir cuantitativamente estos cambios que te reitero hace 20 años hubiera sido obra de ciencia ficción y hablando de todos estos cambios esta nueva etapa que estamos viviendo tan apegados a la tecnología cuéntame algo qué efectos tiene a nivel también emocional a nivel cerebro estados de ánimo todo el efecto que están teniendo las redes sociales dentro de nosotros lo dijiste muy bien al cerebro le gusta lo inmediato si yo te dijera de estas empresas que te venden por tablet o computadora y te dice te llega mañana tu cerebro le encanta pero si te dicen te llegan tres meses no me voy con el que me lo vende rápido cuando nos mandan un like y te dicen ah ese es dopamina a tu cerebro y que si viene acompañada con que bien te ves oye yo que envidia me das oxitocina y tu cerebro dice esto es lo que me gusta lo inmediato el proceso positivo el reforzamiento positivo y la sensación de que tienes control de la circunstancia le ayuda al cerebro ¿qué efectos tiene? no pues muchísimos sientes que realmente estás controlando si algo quiere el cerebro es control cuando tú y yo nos peleamos digo nunca nos hemos peleado pero le haga un ejemplo que nos peleamos en realidad lo que los dos queremos es tener la razón claro le hace un control sabes que yo controlo esto como ves y tú no a ver Eduardo pero tenga en consideración esto entonces de alguna manera este proceso lo llevamos a muchos aspectos de la vida yo necesito el control si yo voy manejando un coche mi coche se mueve cuando la velocidad es baja yo hago alto total y digo no necesito el control el mismo cerebro hace lo mismo en la cotidianidad necesito el control esto cuando tú lo sacas de ese control empieza la sensación de que algo no está bien me empiezo a angustiar me empiezo a poner ansioso y eso modifica la manera como estoy evaluando las circunstancias pues bien las redes sociales tienen este poder de reforzamiento maravilloso si sales feliz o de sentirnos que no estamos contentos que no valemos nada y entonces aquí viene un punto si tienen y activan las redes neuronales las mismas neuronas que generan aquel placer y al mismo tiempo esto puede ser responsable y eso es muy interesante de adicciones y si nos hacemos adictos a cierto tipo de cosas me hago adicto a que me hable me hago adicto a reforzamientos me hago adicto a que estemos hablando de una circunstancia y entonces cuando no estoy siento que algo me falta el problema no es el teléfono celular sino lo que contiene el teléfono celular o la tableta me da reforzamiento hay personajes que tienen el teléfono celular al lado de la cama y te dicen oye estás descansando si supiéramos que meter el teléfono celular a la cama te genera una contaminación luminosa bueno eso es cuando lo enciendes pero cuando está apagado a nivel electromagnético puede influir en términos generales también o sea lo recomendable es que el teléfono celular esté a cuatro metros de donde tú estás durmiendo incluso hay personas que sienten la sensación de que le están hablando o cuando no se le están hablando o cuando sienten que no tienen el celular se desequilibra todo esto principalmente por la sensación como si fuera el adicto que necesita la droga y que necesita su liberación de dopamina por eso hay que tener mucho cuidado a qué edad y el acompañamiento que le damos a los adolescentes y el tiempo que permaneces dentro de las tabletas tengo que decir que nos sorprendería las tres, cuatro horas que dicen ay no, yo no estuve tanto tiempo súmale todos los minutos y nos vamos a dar cuenta como si esto cada vez está involucrando más recursos neuronales para su atención algo en común que he platicado con mis hijas que me encantó porque el otro día Isabela, mi hija de 21 años dejó de seguir a toda la gente que seguía hizo un reset y yo, Isa, ¿por qué estás haciendo eso? me causa mucha ansiedad porque ya tengo el hábito de que cuando me despierto en la mañana lo primero que hago es abrir mi Instagram checar lo que está haciendo toda la gente y eso me está generando muchísima ansiedad una sensación de la necesidad de saber y entonces decimos y si me preguntan doctor, ¿eso es malo? no y es bueno pues tampoco eso depende de la interpretación aquí el punto es la proyección y la interpretación que tú haces cuando a mí me dicen pero doctor, usted me está afectando bueno, pues aprende a darte otra historia y controla eso no es necesario eso bueno, pues entonces pero entonces, ¿qué hacemos? tenemos terapia utiliza el proceso meditación cambia la frecuencia y ante esta situación ya sé qué vas a decir pero ¿cómo doctor? el cerebro tiene esa capacidad de que si me circunscribo en el de aquí y en el ahora como lo dijiste al principio del programa si yo veo que viene un pensamiento aquí pues lo dejo pasar no me engancho emocionalmente y si pongo atención a la respiración lo controlo bueno, yo creo que tú sí me lo vas a creer pero ¿quiénes me dicen eso? de verdad, este doctor científico sí les tengo que decir que cuando uno pone atención en la respiración bloquea salamígdala cerebral yo no estoy diciendo que no se enojen yo nada más le estoy diciendo apáguelo rápido no le conviene ¿sí? estrésese pero no durante tanto tiempo ¿sí? enójese sí proyectelo pero ponga atención en su respiración si usted encuentra una respiración por arriba de 12 por minuto algo ya no está bien ponga atención y automáticamente la amígdala cerebral repercute en el centro regulado respiratorio y esto empieza a disminuir y nos tranquilizamos ponga atención en la respiración tan fácil no hay ningún medicamento que haga eso con esta velocidad ¿qué le ocurre? entonces es enseñar a tu cerebro quién manda entra con tu corteza a preguntarle a la amígdala está bien ya me enojé pero la gran mayoría de nosotros luz ¿qué hacemos cuando ya te veo enojada? no te enojes ¿no? no llores entonces ¿cómo? así como ¿estás llorando? no, espérame me están sudando los ojos con todo lo que me estás diciendo pues estoy llorando y no te das cuenta llevo 10 minutos y ni cuenta pues claro pues claro tú estás tú estás y tu circunstancia es que no me gusta tu llanto ¿por qué no lo digo? entonces mejor te digo no llores y te dan más ganas de llorar este es un proceso estás llorando mira no estoy de acuerdo con tu llanto pero me duele porque somos la única especie la única que detecta el llanto y le da un factor psicológico al llanto un mensaje social yo no me puedo reír en frente de alguien que está llorando eso habla de mi buena salud mental por lo tanto si tú me dices bueno Eduardo y entonces ¿qué hacemos? te veo llorar y te digo está bien mis neuronas espejo mi giro del cíngulo y mi prefrontal me está diciendo que estás llorando no me gusta que llores pero autentifico tu llanto ¿sabes qué? no me gusta que llores entiendo tu llanto estoy en desacuerdo pero vamos a tranquilizarnos voy a ser amable como tu sodio y ante todo esto bueno podemos arreglarlo ¿no? pero no 80% de la población ¡ah! ya vas a llorar y empieza esto y entonces es una tragedia lo que yo indico es se vale todo pero hay que enseñar a saber que incluso hasta ponerse smoking ¿no? o de etiqueta cuando vamos a discutir mira no estoy de acuerdo pero podemos negociarlo mejor esto nos hace mejores seres humanos mejores parejas mejores hijos mejores mejores humanos sí oye Doc a ver me queda claro que ya hablamos sobre que podemos cambiar nuestros estados de ánimo si amaneces de una manera tú puedes modificar el rumbo de tu día no simplemente porque te sentiste gris por dentro pum lo vas a acabar así ahí puedes cambiarlo vámonos a una situación un poco más compleja cuando queremos romper un hábito ¿no? si quieres nos enfocamos en el azúcar que aparte me parece que hay estudios que indican que es súper adictivo casi como la heroína y tal tanta liberación de dopamina ajá entonces tienes este hábito de comer azúcar o de fumar o de tomar alcohol ¿no? la adicción que tú quieras y mandes añadiendole que muchas veces cuando integramos una adicción a nuestra vida tiene algún factor que nos conecta a algo emocional ¿ok? digamos que somos una sociedad donde la comida los postres el alcohol no sé qué supuestamente nos conectan los unos con los otros y lo disfrazamos de fiesta y tal ¿qué pasa cuando a ti estos malos hábitos que has adquirido de manera bonita y festiva te están empezando a dañar y quieres romper con esos hábitos hace ratito dijiste que una nueva conexión se va a tardar 28 días en crear un nuevo hábito pero cuando es una adicción no bueno hay adicciones que son inmediatas la cocaína la zanfeta la primera exposición genera taquifilaxia es tanta la liberación de dopamina que en ese momento el cerebro las neuronas recogen sus receptores los introducen se llama down regulation la pura exposición por ejemplo te voy a poner un ejemplo característico cuando un cerebro tiene un orgasmo o come algo que le gusta por ejemplo se incrementa entre un 50 a 75% los niveles de dopamina y dice el cerebro wow esto si me gustó hay que volver a repetir pero por ejemplo un cigarrillo de marihuana está en 125% un 200 mililitros de alcohol una cerveza está en 225% 300% de liberación de dopamina de liberación de dopamina cuando alguien se fuma un cigarro de un tabaco 320 entonces ok ya se fue subiendo ahora súmele cuando después o en el proceso de activación de esta liberación con anfetamina cocaína 800% anfetamina 1100% el cerebro va cambiando la liberación no es la misma liberación ahora estamos hablando de dopamina con esto entonces desde la primera exposición con algunas drogas este proceso inicia y ya no nos vamos a liberar hasta que se trabaje adecuadamente y todo en teoría en términos generales nos puede tener una adicción desde el punto de vista cuando se libera dopamina el punto es es más fácil hacerla que salirse de ella porque nos cuesta mucho trabajo porque el cerebro dice yo quiero ese mismo subido otra vez o me lo das con más frecuencia o me lo das con más dosis entonces al cerebro reorganizar esas redes neuronales cuesta más trabajo por eso salir de una adicción no es tan fácil no es endeble voy a poner ganas y si yo quiero lo voy a dejar no se necesita mucho trabajo psicológico yo conozco personajes maravillosos que dicen yo dejé el tabaco y decidí cuándo dejarlo qué bueno pero lo trabajo no fue hoy no decidí no vino trabajando y fue una necesidad de que de entonces entender lo malo que está atrás y de todo el reforzamiento de conocimiento también con esto nos ayudamos entonces cuando tú me preguntas es más fácil generarle que quitarlo generar un hábito que quitarlo entonces para lo bueno y para lo malo por eso cuando una persona entra en estos cambios y cae en una adicción necesitamos más tiempo para tratar de que de convencer al cerebro que existe otras opciones para liberar de manera diferente dopamina pero entonces con lo que acabo de decir en este momento volcamos y decimos no hay quien le compita a una adicción ¿verdad? entonces nos damos cuenta que si en el campo de las adicciones no todas las adicciones son en la misma proporción ni en la misma digamos evento y esto si combina a cambiar la manera como tendremos que analizar y entrar sí y por eso a lo mejor hay personajes que yo conozco cercanos que tenían una adicción muy profunda a las drogas al alcohol y en el momento en el que trabajaron su curación se volvieron adictos a los Iron Man o sabes como a estos trabajos físicos rudísimos claro porque finalmente su cuerpo sigue generando estas estas sustancias y estos cambios que nunca a esos grados me imagino hablaste de cada una de las sustancias lo que provoca en nosotros correr hacer ejercicio intenso cuando libera van alrededor de 200 a 300% una chela exacto pero aquí lo satisfactorio es que fíjate que bien lo que lo dices porque uno dice si yo te platicara que hay algunos dolores que nos generan placer y se quedan viendo así unos dolores que nos generan placer tipo espérame y ya ve luego luego cuando estás haciendo sentadillas o lagartijas y estás no bueno y ya vas en la 48 y te faltan los 49 y llegas a las 50 el dolor es tan fuerte pero te libera endorfina en el momento que lo estás haciendo o post el ejercicio durante en el proceso y en ese momento entonces se convierte en algo tan satisfactorio y tan intenso que por eso es lo que nos atrapa cuando hacemos ejercicio ok entonces nos quedó muy claro que estabas hablando sobre ciertas sustancias liberan X cantidad de dopamina y por eso queremos volver a sentir ese efecto placentero el ejercicio también lo libera y a lo mejor también hace el ejercicio digo que la vigorexia esta adicción también hace el ejercicio pero hay algo importante que me gustaría que toquemos y es este elevadón este subidón de dopamina cuando por ejemplo te tomas unas cervezas unas copas de vino después digamos que empezó aquí tiende a bajar pero tiende a bajar más abajo de cuando empezó no lo interesante no y bueno entonces yo estoy mal informada porque lo que yo había comprendido es que baja más y luego por eso te llega esta como este vacío en la cruda como esta sensación no de bajón de depresión entre comillas o sea y por eso entonces vuelves a subir aquí viene el punto es que no es no es por liberación de sino por los receptores es como cuando te acuerdas no sé si te has jugado este de un jueguito en donde hay cuatro sillas y hay cinco dando vueltas y está la música y entonces hay menos sillas de los que están bailando tarde o temprano te van a quitar una silla y así nos vamos quedando imagínate que cuando empiezas a bailar hay diez sillas y cinco bailando de qué se trata este juego pero cuando ya hay cinco bailando y hay tres sillas eso ya es un caos y se vuelve más divertido ¿verdad? pero es un caos entonces los receptores son los que cambian y aquí tenemos que adicionar algo querida el otro sistema de neurotransmisión involucrado que son las beta endorfinas la beta endorfinas tú y yo somos adictos a beta endorfinas ¿te gusta el picante? ¿a qué? sí pero en este me gusta lo crujiente ah bueno pero lo picante para los mexicanos es tan maravilloso que los niños mira tres años dos años están con y hasta con el moquito porque aquí en qué mente maravillosa y al mismo tiempo maquiavélica unió azúcar con chile no digo la marca pero hasta es así de te doy de mí ¿sí? no adictivísima y no bueno tienen las ambas sustancias súper adictivas exacto ¿te diste cuenta? la fruta la comida desayuno comida cena es más hasta la cerveza le ponen picante digo me he dado cuenta y en ese contexto cuando volteas y dices ¿qué estás haciendo? el secreto no es lo que comes sino la cantidad de picante que te ponen cuando una gente hasta está llorando ¿qué tal está? buenísimo en ese momento estás liberando beta endorfinas es el momento en donde hay que empezar la discusión porque tú dices vamos a hablar tú y yo sí pero primero come no tengo que hablar no primero come lo que estás ahí se come lo que está comiendo todo picante y espérate 10 minutos ahora sí ¿de qué quieres que hablemos? va a estar mucho más relajado pero muchísimo y te va a decir ah no bueno te venía a decir de tal cosa el nivel de discusión cambia porque ya incrementó beta endorfinas pero entonces también cuando quieres tener una plática intensa le regalas una cuba y sus defensas van a bajar al principio exactamente exacto entonces ve todo lo que hacemos cuando estamos invitando a cenar o a comer a alguien tenga usted cuidado no nada más usted le está invitando a comer sino le está haciendo un juego neuroquímico a nivel cerebral para que pongas más atención y te hagas también más subjetivo una persona que tiene el picante en la boca genera actividad electroencefalográfica específica de poner atención saliva más e incrementa la función del sistema inmunológico localmente es algo neuroquímico entonces con todo lo que estamos diciendo es el subidón pero no es que baje sino que mantiene cambios en los receptores esa es la explicación por la cual a veces tú quieres ir a comer igual al mismo sitio donde te la pasaste tan bien pero si no cambias y modificas algo la exposición a lo repetitivo ya no va a ser tan agradable yo te puedo contar un chiste buenísimo pero te lo cuento cuatro veces cinco seis siete ocho me paras Eduardo me acabas de contar el maldito estúpido chiste ocho ¿qué te pasa? y entonces yo te digo ah pero está buenísimo seis ocho veces no se desensibiliza esta es una parte esencial del cerebro pero entonces nos desensibilizamos también en el deseo por la pareja por supuesto y entonces ¿qué hacemos? disminuye ¿cambias? sí no cambias y cambias y cambias no de pareja no sino de creatividad ahora pon la luz acá ahora cambia y mueve esto aquí y ahora tráete eso acá y ahora ponte este perfume ya sé que van a decir uy doctor llevo veinte años no voy a estar cambiando todo es un arte y es el secreto ¿cuál es el problema? cuando decimos mi amor vamos a tener sexo no mejor nos dormimos bueno y se duerme ¿no? o hay sexo oral sí nada más platican ¿no? y entonces todo esto cambia doctor nos veo lo mismo porque cuando empieza la relación tres a cinco coitos al día y luego cinco años después a la semana quince años después al mes veinte años después al año no bueno es una situación de desensibilización es normal cuando cuando la pareja a veces dice mi amor si me amas ¿verdad? sí pero ya no es lo mismo enamorados generamos una liberación de dopamina y endorfina tan fuerte que nos hacemos coadictos con las parejas claro pero pasa claro y se viene así y llega una disminución y aquí es el secreto si usted no cambia si usted no modifica habrá alguien y lo voy a decir con mucho cuidado porque decir este ya les dio permiso ¿verdad? o nos dio permiso ¿sí? habrá cuando usted se dé cuenta de otra fuente dopaminérgica y se va a sentir atraído eso es normal fíjate como lo dije eso no quiere decir que estemos diciendo que pintes el cuerno exacto ya eso es una decisión pero la búsqueda del cerebro es yo necesito sentir esa liberación de dopamina y en parte es uno de los por los cuales si esto cae en monotonía el cerebro va a buscar eso por supuesto oye doc ya ya casi es que yo si no puedo platicar de este tema contigo todo el día y ya te voy a liberar pero por ejemplo cuéntame un poquito sobre el miedo o sea por ejemplo a mí me produce diría miedo o adrenalina el dar una conferencia por ejemplo hablar en público ¿no? es uno de los grandes miedos que aparte se ha habido por todos y la forma en que yo he aprendido a disminuir ciertos miedos es sometiéndome a ellos volviéndolo a hacer una y otra vez ¿qué está sucediendo en mi sistema? o sea ¿por qué esa adrenalina no la puedo transformar en algo bonito? o sea literal me hago pupú en los calzones cada vez que me subo a una conferencia ¿qué me está sucediendo a nivel digestivo? ¿qué me está sucediendo? muscular ¿y por qué me someto y lo vuelvo a hacer? o sea ¿qué está sucediendo aquí? no a ver aquí hay una historia de terror en este punto déjate la pongo rapidísimo cuando uno se expone ante esa situación me dicen me están viendo doscientas cuatrocientas mil personas bueno yo creo que tú deberías de ser consciente de que cuando tú sales en un programa de televisión te ven millones y te repites no bueno ser consciente de eso sí genera una sensación muy fuerte y mira yo te reconozco y qué bueno que lo dices porque es tanta la liberación de adrenalina en el cuerpo y no la adrenalina en el cerebro uno se pone atención dos se tiene miedo a qué al fracaso a la equivocación por supuesto no quieres hacerlo el ridículo y en ese momento es una presión es una doble presión te vuelvo a decir siete catorce años te dijeron tú no puedes fallar siguiente punto es tanta la liberación de adrenalina que la actividad cardiovascular se incrementa pones atención selectiva a lo que tú crees pero subjetivamente quitas muchos frenos cuando tú manejas tu auto y ya vas a 120 kilómetros por hora tu nivel atentivo se pone a casi a 20 centímetros a mayor velocidad se acorta esto no es que no vean los demás sino que estás en una atención selectiva algo semejante con la noradrenalina la noradrenalina entonces el cerebro como la de adrenalina se acorta incrementa la frecuencia que incrementa los niveles de glucosa tu frecuencia respiratoria se hace más fuerte y más profunda se te seca la boca el intestino y el intestino que se paraliza así de que nos quedemos quietos porque la sangre se fue a los músculos porque te estás preparando para la lucha o la huida pero eso es el cortisol sube espérame los primeros 10 minutos 15 minutos son de noradrenalina y después del minuto 15 es el cortisol aquí viene un punto esencial depende mucho de tu síndrome también como lo estás haciendo antes de la ovulación las mujeres liberan más dopamina que los en este caso los hombres somos igual de estúpidos el día 1 15 y 30 de cada mes las mujeres tienen que analizar en la información en qué parte de su ciclo menstrual está cerca de la ovulación te haces competitiva hueles mejor te das cuenta de los detalles ese no me está haciendo caso ese quiere comer todo cuando pasas en la ovulación se te pasa ese filtro el punto es que tú detectas antes de la ovulación posibles riesgos y tus evaluaciones son más fuertes quiere decir que tu cerebro sigue también el proceso hormonal la determinación de estrés y todos estos cambios en frecuencias conclusión Eduardo estoy bien o estoy mal no yo solamente te diría es una adaptación que necesitas nada más darte una explicación pero ojo que te contaron entre los 7 14 años me queda claro me queda ya me llevaste a di te quiero decir alguien que te dijo algo y que te dejó muy fuerte muy marcada de no ser suficiente de no poder de ser tonta de muchas cosas y tengo que decirte que entre los 7 y 14 años cuando se presenta esta información hace que una parte del cerebro que se llama acúmense que es el liberador de dopamina te lo gollo y un chocolate gracias que bueno que lo hiciste si disfrutas tus éxitos tú dijiste el síndrome del impostor no se crean sus éxitos te digo oye que bien que maravilloso y tú para eso me preparé oye no espera la liberación de dopamina ya no se da si nos marcan si nos limitan a veces cuando te dicen tú no te puedes equivocar y yo quiero que tú vivas la vida que yo no pude y tú si lo vas a lograr no en ese momento tengo que decirle cuidado papá maestro quien esté usted enseñando le está cambiando la frecuencia de activación y entonces el día que tenga que equivocarse no lo va a tolerar esta circunstancia es un cambio en las redes neuronales hoy lo sabemos las personas cuando los quieres abrazar hasta se hacen para atrás así de no, no me abraces y hasta se sienten incómodos porque la liberación también de una hormona maravillosa que se llama oxitocina que liberamos cuando nos abrazamos nos besamos y nos hace adherencia sexual no la tienen pero bueno tenemos un camino que puede tener esperanza si tú tienes esto si te estimulan te abrazan te enseñan a perdonarte que eso es lo hermoso ¿cómo voy a perdonar doctor? si no perdónate porque te equivocaste pero tú lo siento Eduardo me equivoqué y no lo hago ya aprendí si eso empieza el nivel de oxitocina empieza a aumentar y es maravilloso porque entonces somos una especie que tiene futuro libérate más oxitocina cuéntate mejores historias háblate un poco más háblate bonito y sea amable esa circunstancia hace que entonces tu gen empiece a liberar poco a poco y realmente más oxitocina la neuroplasticidad mi mensaje es ese podemos cambiar podemos enseñar a modificar algunas cosas y hoy la ciencia nos ha otorgado esa infraestructura esa incertidumbre sí así es qué bonito doctor ahora ya te hablo de usted hubo un cambio ahí te amo y admiro esta mujer y yo a ti muchísimo te agradezco tanto que hayas estado gracias de verdad es un deleite escucharte y sobre todo es un deleite darnos cuenta eso de cambia lo que quieras cambiar visualiza donde quieres llegar este actívate tú desde dentro pero es real todo eso no es pensamiento como dice Odindo pero muchas veces no es pensamiento mágico es ciencia a mí me gustaría más remarcar que nos pueden decir es que ustedes son muy positivistas espérame si se puede hacer habrá ocasiones en donde el medicamento tengan sus necesidades habrá en donde el profesional pueda ayudar pero sí tenemos mucho mucho que hacer por nosotros gracias un gusto gracias y gracias a ustedes por haber estado en esta plática tan deliciosa con tanto conocimiento con tanta sabiduría con tanta ciencia con tantos temas que son comprobables así que hay que confiar en que lo que estamos haciendo hay que confiar en lo que estamos sintiendo y hay que confiar en que podemos cambiar evolucionar y crecer todos los días de nuestras vidas gracias por haber escuchado si te gustó te pido que lo compartas bendiciones para todos gracias Eduardo hasta pronto cómics presentó